Hola que tal, bienvenidos a Tecnamotion, por esta ocasión mi experiencia de uso con Huawei Y5 2018, comenzamos En cuanto a diseño del terminal de Huawei, gama de entrada por cierto, va muy bien La construcción es 100% de plástico, en este caso como pueden estar viendo es de color azul Contamos con micro USB, una cámara trasera, una cámara frontal, el jack de auriculares y no me ha gustado porque está en la parte superior Cuando lo utilizas tiene que hacer un recorrido por la parte posterior y es un poco complicado Pero después de eso, en cuanto a diseño, me parece muy bien, obviamente vuelvo a repetir, es plástico porque es un terminal gama de entrada Bien, en cuanto a la pantalla, contamos con 5.45 pulgadas en el nuevo formato 18-9 Bien, la resolución es 1440x720 Bajo el sol, bajo estas condiciones por ejemplo que estoy grabando Se ve relativamente bien, incluso en estos momentos que lo estoy poniendo frente al sol Pero si hace un poco más de sol, si es que el día es muy muy soleado Porque de todas maneras ahora contamos con sol, pero un poco que va y viene por las nubes Si es un día muy muy soleado, vas a tener ligeros problemas Pero dentro de la gama, voy a repetir, gama de entrada Hace buen trabajo la pantalla, la representación de colores también es correcta Nada que objetar en ese sentido, incluso la respuesta táctil tiene 5 puntos Así que no vas a tener ningún problema en hacer zoom No vas a tener ningún problema al momento de jugar Muy bien en este sentido en cuanto a la respuesta de pantalla En cuanto a los colores, en cuanto al brillo que te puede dar bajo el sol En cuanto al hardware, nos encontramos con un progresador MediaTek Quad Core a 1.5 GHz Acompañado con 1 GB de RAM 16 de almacenamiento, algo que no queda tan corto porque el software es Android Go Así que vas a tener, si mal no recuerdo, 12 GB libres para tu total libertad En el uso de aplicaciones, archivos, fotos, lo que quieras El hardware es rendidor, no te digo nada del otro mundo 1 GB de RAM es porque cuenta con el sistema operativo Android Go Android Go está diseñado para dispositivos con 1 GB de RAM Si es que empiezas a buscar Android Go vas a encontrar muchos dispositivos con la misma configuración Bueno en este caso al menos contamos con un progresador que es MediaTek Al menos conocido, en algunos casos son marcas no tan comerciales por así llamarlos En cuanto al progresador Pero en estos momentos ya les voy a explicar en la parte del software que tal me ha ido En cuanto a juegos, en cuanto al rendimiento del sistema y todo eso Bien, el sistema operativo viene con Android 8.1.0 Android Go Edition Aunque viene con la capa de Huawei Acá hay un problema y Huawei ha debido de colocar un Android 100% puro Ya que el concepto de Android Go Edition es eso Dejar sin ningún adicional, 100% limpio de capa Pero bien, el rendimiento que me ha dado en cuanto a aplicaciones tradicionales Como Facebook, Twitter, Instagram En juegos he colocado Temple Run Spotify, Apple Music, Correo y Youtube O sea, cosas básicas Ha ido muy bien en realidad Aunque he tenido que cambiar en el caso de Facebook Las dos ediciones Facebook y Facebook Messenger Por ediciones Lite Ya que tenía un problema en caso de carga E incluso se volvió un poco loco cuando llegaba algún mensaje con la burbuja Ya que en Android te permite eso Así que lo he cambiado por esas dos ediciones en versión Lite Con lo que respecta a la multitarea Seis tirones Incluso vuelve a cargar en algunas aplicaciones Ya sea Facebook, ya sea el navegador Chrome Vuelve a recargar lo que ya estaba supuestamente en memoria Y esto es algo que ocurre porque tiene un GB de RAM Vuelvo a repetir Tal vez si sacan la capa de Huawei Aunque no se siente la verdad Tú cuando ingresas piensas que es un Android puro Tal vez iría un poco mejor O no sé cómo sería el caso la verdad En cuanto a conectividad Tienes 4G Tienes Bluetooth Por cierto, el 4G es compatible con todos los operadores Tienes Bluetooth, muy bien Y tienes radio Así que para los amantes de la radio Este dispositivo les va a ir muy bien En cuanto a la batería Me ha dado un promedio de 5 horas y media A casi 6 horas Esto va con conectividad 4G Uso de aplicaciones de redes sociales Uso de navegador Uso de radio En Wi-Fi te da alrededor de 7-8 horas Algo muy bien en realidad Pero el dilema viene con el cargador El tiempo de carga de este dispositivo Es de aproximadamente 3 horas Tiene una carga estándar No es carga rápida Así que te vas a demorar regular Pero voy a repetir Te va a durar durante todo el día Y en la noche no te olvides de cargarlo Porque te va a demorar 3 horas Bien, en cuanto a las cámaras Tenemos 8 megapíxeles para la trasera Y 5 para la frontal El rendimiento del día Bueno, es correcto, básico Ya estarán viendo las imágenes en pantalla La cámara trasera graba en 1080 Así que también estarán viendo algunas tomas Pero tienen un video en crudo Sin pasar por edición o algo por el estilo Ya que este momento al editar De todas maneras se va a comprimir el archivo Les sugiero que vayan a ver el video Que hice con la cámara trasera Con la cámara frontal del terminal De día, vuelvo a repetir Es correcta Para redes, para 1 o 4 chat Todo bien Obviamente poniendo en contexto El precio que está saliendo este dispositivo De tarde, noche También más o menos bien Eso sí, debes tener buen pulso Porque en ocasiones Si tienes mal pulso Va a salir movido Ya de noche si empieza a sufrir el sensor Tanto el trasero como el frontal El frontal de 5 megapíxeles También muy bien En el video sí me ha sorprendido un poco Tiene muy buena definición Después de eso Las fotografías también de día Todo bien Aunque sí llega a sobreexponer Mucho Por ejemplo En este tipo de circunstancias Cuando hay demasiado sol Pero después de eso Creo que está bien Tendría que verlo comparado Con otro dispositivo Dentro de su gama Pero no cuento con ello Pero vuelvo a repetir Las cámaras correctas de día El video también es Dentro de lo esperado No es ninguna maravilla Así que Balanceado, balanceado Como conclusión El terminal de Huawei Y5 2018 En batería Te va a ir muy muy bien Vuelvo a repetir No te olvides De cargar el terminal Porque se demora Alrededor de 3 horas De 0 a 100 Después de eso En cuanto a conectividad 4G Todo bien La radio también funciona perfecto El bluetooth también El tema de la pantalla Me parece muy positivo Que cuente con 5 puntos de toque Sobre todo para juegos Sobre todo para el tema De navegación web Y la pantalla no se vuelve Un poco loca Lo que no me ha gustado Es el software Viene con capa A pesar de que es Android Go Algo que no debería de ocurrir Creo que Si sacan la capa de Huawei Va a ir un poco Mejor A mi criterio Después de eso Las cámaras de día Cumplen muy bien En fotografía En video también son correctas De noche Si obviamente Dentro de la gama De entrada Va a sufrir el sensor Pero para redes sociales Durante el día Durante la tarde Todo muy bien En cuanto al precio No te podría decir Un precio exacto En estos momentos Ya que algunos operadores Lo colocan en oferta Pero está rondando Los 300 soles Si mal no recuerdo Hasta 380 más o menos Creo que dentro De ese precio Está muy bien Sobre todo Si vemos Otros fabricantes Con el mismo software Y casi el mismo hardware Por no decir El mismo hardware Porque Android Go Te pide 1 GB de RAM Creo que está muy bien Sobre todo Contar con un diseño Actual Una pantalla 18-9 En pleno 2018 Casi 2019 Muchas gracias Por este video Suscríbanse Y denle like Muchas gracias Subtítulos